Madre mía bro, madre mía, este chaval es muy 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 bueno, eh, muy bueno Nunca nadie le ha dicho que pronuncia la S como la serpiente del libro de la selva, seguro que alguien se la ha dicho 100% ¿Qué pasa familia? Ya os traemos un nuevo vídeo y hace mucho tiempo que me lo estáis volviendo a pedir porque sé que el día Chollómetro es el día que os gusta Sí, el vídeo de hoy está patrocinado por Chollómetro, nuestro patrocinador oficial, el patrocinador oficial del canal y de la sección de Freestyle en Twitch Y bueno, ya sabéis que Chollómetro es la mejor comunidad para comprar y compartir las mejores ofertas y chollos de todo el mercado Es una comunidad de gente que quiera ahorrar pasta y que quiera ahorrar tiempo a la hora de comprar Pues como tú y como yo, pues como todo el mundo, como la gente inteligente, está claro Aquí ya veis que está todo bien organizado por categoría electrónica, gaming, supermercado, alimentación, moda de accesorios, salud y belleza Cualquier producto que estés buscando lo vas a encontrar en Chollómetro al mejor precio Y entre todas las tiendas de internet, pues Chollómetro es la mejor porque al final todas están en Chollómetro No tienes que ir tienda por tienda, en plan me quiero comprar esta sudadera Me ha gustado ese suéter, me lo voy a comprar, me quiero pillar 5 mecheros No, en Chollómetro lo vas a encontrar 100% y super rápido Vamos a ver qué cositas hay Mirad, este Lenovo Yoga de 999,799, 20% de descuento 293, porque los chollos se miden por temperatura Cuanto más alto sea la temperatura, mejor es el chollo Por ejemplo, tenemos una venda y esposas de encaje 509, me estoy quemando, me voy a pillar 5 o 6 de estas Madre mía, bro Hasta cosas gratis y todo Middior, muestra gratis de Middior LDP para mujer Pues aquí lo que queráis, pues lo vais a encontrar ¿Os gustan los videojuegos? Gaming, ¿qué puedo encontrar aquí? Puedo encontrar pantallas, puedo encontrar auriculares, fuentes de alimentación Peaky Blinders para... Hostia, un juego de Peaky Blinders No lo conocía, 5 pavos encima 239, el termómetro a punto de reventar Me lo pillo 100% Ya sabéis, podéis acceder a Chollometro a través de la página web O de la aplicación gratuita para móviles Y además en la aplicación podéis ser chollometristas profesionales Activando alertas con palabras claves sobre productos que queráis recibir Si por ejemplo os mola como a mí Peaky Blinders, pues ponéis Peaky Blinders Y aparte del juego seguro que algún día os sale una alerta y os pone Cómprate una boina como la de Tom Shelby por 15 pavos Y ya está, y te la compras Y seguro que ahí el termómetro revienta Así que ya sabéis, echarle un vistazo para que vais a encontrar todo lo que queráis Y os vais a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero Vamos a ver respuestas que nadie esperaba Los vídeos de respuestas siempre son los que más nos gustan en el canal Y hay uno nuevo de William Ed, de quien si no, que es respuestas que nadie esperaba Y lo subió hace nada, así que vamos a ver este vídeo Dentro vídeo, conoce la historia que construimos entre todos El libro de Urban Fin Fin, hermano Muchas gracias Bridge, barra baja INF Hombre, el de Robledo si pesa más que tus acciones seguro Gracias por ese Prime, hermano Besito muy grande La cabeza, esta rima no se piensa Solamente vengo de ritmo, me da vergüenza Tiene razón que tiene que buscar mi cabeza Buah, yo a este le diría que parece un ladrón de solo en casa 100% Porque en batallas de freestyle escasa recompensas Firmado, que me está diciendo este rapero Busco su cabeza como un peluquero Bueno, la diferencia es que a él yo le doy dinero Y usted en la vida me va a tocar ni un pelo Rapper, te me vas como viene Desaporteada, pero usted no, no tiene nada que prospere Porque cuando usted no tiene nada de mi ritmo Yo siempre lo gano cuando se muestra en el templo Tú eres malo y te lo dice toda la gente Eres tan malo, güey Y las verdades duelen Pues tú eres tan fea que nadie te daría un beso Eres tan fea que nada más de verte me estrecho Eres tan fea que no jugaría verdad o reto Si eliges la segunda te mando a comprar boleto Hermano, hermano A ver tú me hagas llorar mi coco Es muy cruel esa rima, eh Muy cruel Pero seguro que luego le daría un beso Hermano, yo creo que le dice Dame un beso Yo creo que el chaval se lo da 100% Bueno Ah, esta es la batalla esa que llevaba el gorro de Mortal Kombat Del que lleva las barquitas en Vietnam Le da un beso 100% Mucho humo por el conducto Arrifalo como no sabemos como el que descansan en el grupo ¿Qué onda bro? Está re jugado Y ve así con esa cara de tincho me voy a sentir zarpado Yo si soy un hombre Te enseño lo que tengo Porque yo tengo el doble No soy durro ni cheto Una persona noble Un híbrido de los ambientes que no te corresponde 3, 2, 1 Pero aún así tu argumento sigue siendo crítico Porque si intentaras cambiar la economía del mundo Serías político Que digas no tengo ganas de querer el puesto Significa que no te importa tu gente y su presupuesto Te voy a explicar una cosa inepto Aprendí a cerrar la boca Y escuchá otras opiniones Que te juro que hay otras Y no soy político No seas idiota No me veas cara de político Solo porque ellos me votan ¿Quién te vota? ¿Quién te vota? Yo sé que no tiene nada Porque no son ni siquiera algo de visión No tienen eso No tienen su improvisación Y no te pareces a mí Yo soy tu mejor versión Tengo mi vocación Por eso que sigo la ruta Mantengo este sonido que es el que te electrocuta ¿Cómo me va a ganar esta flor? Dijá de puta Si es conocida por ser Cacha Solo con peluca ¿Qué estás hablando? ¿Sabes qué? En la competencia No se parece a Cacha, ¿no? Vamos a ver Hombre, cuidado, ¿eh? Cuidado Sí que se parecen Podrían ser hermanos, ¿eh, bro? ¿Cómo olvidar cuando Gary Medel grabó la batalla? La mente lo digo Sonido que es el que te electrocuta ¿Cómo me va a ganar esta flor? Dijá de puta Si es conocida por ser Cacha Si es conocida por ser Cacha Solo con peluca ¿Qué estás hablando? ¿Sabes qué? En la competencia Buah, un hijo de Cacha con ella Cuidado, ¿eh? Lo que podría ser eso La verdad lo saben en el certamen Sos un narcisista Dentro del examen Sos un narcisista Es imposible que te amen Si la otra de delante Dos, dos, padre Fuiste un salame Y ahora quien de los dos te trabó Soy mi fan número uno Y voy número dos Yo yo rimo mejor Y me golpeo el pulmón Yo soy tu fan Porque te amo Porque sos bueno Porque en tu rap Nunca pones relleno Yo soy tu fan Leo el guardian del centeno Yo soy tu fan Porque vos sos yo, Lennon Pará, salid acá, guacho Que anda con esa rima La alta tragedia Compa, cómprame un par de medias Hombre, es que se ha enganchao Se ha enganchao O sea, quiero decir, hermano Te has aferrado fuerte Has hecho la lapa Hermano Estás rimando, bro Y mirando si tiene Si tiene granos en el muslo, bro Hermano Leo el guardian del centeno Mira como se agarra Porque vos sos yo, Lennon Pará, salid acá, guacho Que anda con esa rima La alta tragedia Compa, cómprame un par de medias Como el mono de torrentes Se ha agarrao, eh Muchas gracias AlexT2 Por suscribirte con Prime, hermano AlexT2, hermano Gracias Besito Muy buena, muy buena Hermano, que me dice el símil Hay que alimentarlo Y tú muerdes hasta neumáticos De la sede de Springfield Tú estate tranquilo, loco ¿Qué pasa en la cerda? Recajunas, chocopis Meclados con piedras Feka ¿Cómo es? Meclados con piedras Queda que el galcable Que yo se lo vengo a enchar Porque es una muñeca hinchable Se mete con mi boca Pero no con lo que hable Porque todo lo que pronuncio Haciendo rap es intachable Todo lo que pronuncio Haciendo rap es intachable Hermano, entonces Disculpame si te ataqué Pasa que de esta ronda Me caen muy bien los tres Pero soy bueno para batallar ¿Qué le vamos a hacer? Aunque intentar ser buena gente Es mi mejor superpoder Ok Mano, esto es increíble ahora, bro Consume un error ¿Y por qué no sigues vendiendo? ¿Quién lo hizo mejor? Hijo de puta Por eso me busca bronca El Lumpa Lumpa Se cree empresario A Willy Wonka ¿Quién lo hace mejor? ¿El que sigue en el negocio? ¿O el que superó a ese productor? Dice que eres Willy Wonka A los soldados El Winter no nos importa Pero como es Buenísima porque hace doble punch Respondiendo a dos cosas Que le ha dicho anteriormente O sea, eso es muy difícil Y eso tendría que estar muy valorado, eh Muy valorado, eh Porque ha pillado su patrón Y le ha respondido a dos cosas Hermano, eso está muy bien hecho, eh Eso ahí Eso ahí Me hace Me provoca palpitaciones en el grande A mí sí A otra gente dirá Bueno, no, porque son dos paleados Me da igual Me da igual Me da igual ¿Quieren rapearme a mí? Entonces póngale fuerza Que en la mesa de los grandes Solo en los grandes conversa Desde que tenía tu escupo Vos ni siquiera estabas Solamente apareciste Cuando renovaron caras Yo fui la primer cara La primera que estaba Y voy a ser la última Incluso hasta en tu portal Solo sabiendo Todos estamos Es así Esa es la mierda más clara Vos decís Que son las nuevas caras Yo estaba Desde que vos no te decidías Y mañana te animaba Y rapeaba Se acabó, bro O sea, eso ya es para acabar el vídeo 100% Tendría que haber sido El último esto del vídeo Solo en los grandes conversa ¡Sí! 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 ¡Te sacamos a la fuerza! ¡Tiempo! 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 Me gustan las vísceras No me gustan dar de gorra ¿Qué te pasa? ¿Para qué dicen eso con pereza? Si ustedes no rapean Rapean el sin inteligencia ¿Para qué quieren que rapee con esto? Si el maldito Gonzo No pasa de ser el objeto sorpresa El objeto sorpresa Ya no insistas Mejor se pon atención Porque para esto No estás lista De la gorra No me insistas Traer de gorra a la plana Te está tapando la vista ¡No! Madre mía, bro Madre mía Este chaval es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno ¿Nunca nadie le ha dicho Que pronuncia la S Como la serpiente del libro en la selva? Seguro que alguien se le ha dicho 100% Pero como Goku Hermano Yo con esta te callo Los obreros comen felices Pero les hablo yo a ese caballo ¿Querés que estemos agradecidos Por dándole comer? Un cercante estaba vivo El caballo, hermano Ahora que te gano Entonces, ¿por qué come carne? Acete vegetariano Yo rapeo así El guacho no se espera El ego El ego Si se muere la pela Hermano, porque como carne Y aceite vegetariano Es más fuerte que yo Son mis impulsos humanos Ahora vender chocotejas Vender caramelo Vender dulces Es un talentazo No, no digo stick Porque él lo llamó ingenio Él lo llamó ingenio Y él sabe que eso es un negocio No es un talentazo Hermano Eso es un ingenio propio Bueno, tengo muchas ganas Muchas ganas De comprar chocotejas Y probarlo, tío Siempre he estado viendo Que seas de chocotejas Lo voy a hacer un día Cojones Esto es epiquísimo Esto es de las mejores respuestas Que yo recuerde Haber escuchado nunca En verdad O sea, esto me parece increíble De nuevo William M. lo hizo Y sacó un videazo Que bien nos lo pasamos Aquí haciendo cosas de free Nos lo pasamos increíble Nos echamos unas risas De locos Joder, tío Voy a buscar las chocotejas Voy a buscar las chocotejas Chocotejas No quiero recetas Quiero comprar chocotejas Comprar chocotejas 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 Gracias por ver el video